Vamos a ver cómo quitar todos los recientes que aparecen al pulsar con botón derecho del ratón sobre los iconos de las aplicaciones que están en la barra de tareas. Mire, por ejemplo, en PowerPoint, tengo estos recientes. Me molestan porque solo quiero ver el anclado, tanto reciente me distrae. En el blog de notas ocurre igual. Vamos a ver cómo quitar esto. Primero los recientes del explorador de archivos. Es tan fácil como ir a opciones del explorador que está están en los tres puntos dispuestos horizontalmente. Ahí. En la sección de privacidad, desmarcamos las casillas. No olvide aplicar y aceptar, un clásico. Ya no aparecerán recientes en el explorador de archivos. Para los demás programas es igual de fácil. Vamos a ir al menú de inicio y pulsaremos con el botón derecho del ratón. Aunque si estamos trabajando con pantallas táctiles es una pulsación prolongada. La misión es ir a configuración. Perfecto. Ahora continúa entrando a personalización. Por cierto, perdón por tutear. Lo que necesitamos está en inicio. Ahora desactiva el interruptor de mostrar los elementos abiertos recientemente en inicio. Listas de accesos directos y explorador de archivos. Ahora no te olvides de apoyarme con un like y un comentario. Gracias y buen día. Gracias. Gracias. Gracias.